Fátima Guadalupe Álvarez y Marina Domínguez Díaz, alumnas del primer semestre del CECITEC de Ramos Arispe, señalaron que acompañar al gobernador Rubén Moreira Valdés a la gira de promoción por Europa fue una experiencia que las marcará por el resto de sus vidas. Fuimos a diferentes empresas como Aguas de Barcelona, a Energías Eólicas, pues sí, a diferentes sitios ahí muy importantes de España. Nos motivan a seguir estudiando y a echarle muchas ganas para ser alguien en la vida. ¿Ustedes iban con toda la comitiva de gobierno del estado a esos encuentros de negocios? Sí, íbamos con todos ellos y pues también es algo muy bonito convivir con ellos porque son personas muy importantes. Y que en un futuro se ven como exitosas profesionistas para repetir viajes a países como España o París, pero primero tienen que estudiar mucho. Pues sí me motiva a ir a conocer diferentes partes del mundo que es muy bonito y muy agradable para mí. Me encantaría ir a París, es mi sueño de conocer a París. Ambas viven en modestos fraccionamientos del municipio de Ramos Arispe con familias muy unidas donde se siente el deseo de superación. Sí, por echarle muchas ganas y con eso el gobernador nos motiva para seguir estudiando y para echarle muchas ganas para ser alguien en la vida. Pues me da motivo a seguir estudiando para que yo pueda ser como ellos o una persona con buenas intenciones de seguir estudiando y ser muy buena en todo. Los padres de Fátima y Marina, Juana Martínez e Isidro Dominguez respectivamente, señalaron que se siente felices ya que un viaje tan lejano nunca se lo hubieran podido dar a sus hijas. No, pues no, nosotros jamás se lo hubiéramos podido dar, por eso pues sí muy agradecidas con el gobernador que la hayan, la hayan premiado de esa manera. Es algo verdad que pues ir hasta España pues no, pues para mí pues nunca pensé que fuera mi hija a viajar hasta ahí, hasta como dice el viejo continente. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.